¿Estás regresando? Sí, sí, un para la barba. No, no, no. No, no, no. Sí, ah... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ve, ve, ve! ¡Va, directo, va, directo! ¡Va, la, la! ¡Sel, sel! ¡Va! ¡Va, directo. No, acé Zhao, directo. ¡Va, directo. En 8 . ¡Va, directo. Créz, carny. En 6 a-10. ¡Han de 5 ! ¡Va, directo. Those are 30. En 8pm, nice. ¡No ». ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 2 disparuchen. ¡NEĆEN! ¡ Seanовых y suspended! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Peto, Pety! ¡Petyo, quit creating pause!